Este es el barrio de los Techos Azules, como se lo conoce vulgarmente, y acá uno de los techos, precisamente de esos clásicos techos azules, ha quedado volado por el viento, y también las chapas han quedado amontonadas contra un sector. Vamos a ver quiénes son los propietarios de esta vivienda y qué nos pueden decir sobre lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿de quién es la casa? ¿Qué pasó, Gilda? Y no sé, el viento fue tan fuerte que empecé a sentir ruido, pero en realidad creí que era la vecina que estaba veniendo un techo nuevo, y también el portón del costado de la casa, pero no pasó nada, así que estamos bien, así que lo importante es eso, no es nada grave en realidad. Lo vamos a solucionar ahora que traemos una lana para el camión y listo, pasaron las noches, no pasó nada. ¿Se asustaron? Un poco sí. Sí, en realidad el susto era grande porque el ruido es impresionante. Sí, abrió una de las ventanas que rompió un pedazo de la madera de la ventana del frente, y qué sé yo, cayó televisor, cayó todo. Fue grande, el viento fue grande. Fue como que lo embolsó porque en realidad el portón está del lateral y también voló el portón completo, en realidad como que lo descolgó al otro portón de la casa. Pero bueno, estamos bien por suerte. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. En este caso es una de las viviendas del barrio 26 de Septiembre, donde también se han quedado sin techo. Vemos a muchas personas, muchos vecinos seguramente, trabajando y colaborando para que puedan, al menos que no se les lleva la casa, ¿no? Bueno, vamos a ver acá quién nos puede dar información sobre el tema. Daniel Bernaba, el presidente de la Comisión de Fomento, aquí ayudando a los vecinos. Sí, un momento horrible, la verdad, pero bueno, estamos acá todos, hemos tratado de dar una mano en lo posible, hay varios techos más, ahora vamos a ir a trabajar ahí también, a poner lonas y tratar de pasar el mal momento. Vamos a trabajar todos, nos tenemos que arremangar todo el barrio para dar una mano a esta gente, que recién estuvo un intendente también, que prometió que iba a conseguir chapas y madera, y los tablones, lo que necesitemos, así que bueno, ahora hay que trabajar, y lo importante es que no hubo víctimas, no hubo problemas a niveles personal, y bueno, fue el susto. ¿Acá quedaron asilo abierto? Acá quedaron asilo abierto, en la esquina de Urquiza, y al 1900 le voló el techo completo, pero quedó por lo menos la parte de abajo, voló portones, bueno, un desastre. ¿De quién es esta vivienda? Esto es Bocelari, acá es Amarante Acosta, y allá es Gilda Ardiles. Estamos sobre la calle General Paz, frente a la planta de silos de Cárgil, y así quedaron los silos precisamente, abollados increíblemente, la fuerza del viento se hizo sentir, y fíjense cómo dejó estos silos que parecen tan robustos, tan firmes, pero están con una forma extraña, indudablemente la fuerza del viento ha sido muy grande en este lugar. Barrio 25 de Mayo, es la calle Escalada, entre Corrientes y Cabral. Es una escena similar a la que hemos visto en muchas calles, un árbol que ha caído y que cruza de una vereda a la otra, los vecinos con la motosierra intentando despejar este lugar. En Musimundo también se sintió el fuerte viento que azotó nuestra ciudad, rompió esta vidriera, como ven, y también otra, allá un vidrio superior, y el viento, cuando pasó por ese vidrio que había roto, afectó en la zona donde están los televisores, el sector de los televisores. Rompió dos televisores, de 50 pulgadas, los grandes televisores. Uno se rompió al caerse y el otro se rayó. Los empleados estaban aquí, en el interior, y había tres clientes, pero afortunadamente a nadie le pasó nada, solo el susto. Estamos en el salón de fiestas del Hotel Col, y así quedó después del viento. Se rompió la pared, digamos, los vidrios interiores del salón de fiestas, y cayeron sobre el balcón, que está acá. Inclusive parte del balcón también cayó a la vereda. Y, bueno, todo quedó sin luz, estallaron los vidrios también abajo. No nos quedan al exterior, sino vidrios interiores. Acá también estallaron los vidrios, por supuesto. Realmente, los daños que ha provocado esta tormenta son muy importantes en toda la ciudad. El salón de fiestas es un salón de fiestas que se superp نہó. ¡Suscríbete al canal!